No es el mismo, solo es un... ¿Cómo se llama? Palo Alto Palo Alto Ahí se suben los animales Los animales que tienen una cola de guiones Vamos a hacer ese millón en el canal que está haciendo Vamos a presentar ese amigo de los malos Vamos a hacer ese animal Ya que ya no es amigo de mí Amigo pero no quieren matar a esa humiga Ni las añas Pero yo ya maté una Pero los animales no quieren matarlos Porque así no Viene la policía A matar a ustedes O cualquier cosa O cualquier cosa Hacemos otro YouTube Aquí en la iglesia ¿Van? Aquí es Un trabajo Un trabajo Dejo serio Pero Ahorita los Los canchados es ahí Hoy En el semillero De la cabineza Y la fauna Como la fauna Es Es una Peña mía Pero yo no Es una fauna Una fauna De peña ¿Va? No Pero el nene ya se fue de lejos Allá se cayó el nene mía Y estaba corriendo Y se cayó Porque había Una Peña Y se cayó Y no se cayó Pero Yo le Yo le saqué El zapato Y le hice Así Y no veas No tenía Peña Solo que Un Pado No me sé Y Vamos caminando Es católica Es católica Y Vamos Dale Like A el mío Dios Dios